respecto de las obligaciones tributarias que te notifican dentro de los procesos de determinación existe la posibilidad de solucionarlos dentro de procesos de mediación donde respetando las condiciones establecidas en la norma tributaria vigente tú puedes llegar a extinguirlas o extinguirlas parcialmente dentro de este vídeo respondemos a tres de las preguntas más importantes que se pueden suscitar acerca de estos procesos de mediación que puedes negociar dentro de la mediación tributaria la obligación tributaria como tal es decir si tú tienes una glosa donde tienes una posición fuerte y otra donde no puedes ofrecerle a la administración tributaria el reconocimiento y pago de esa glosa a cambio de que ellos te reconozcan la glosa donde sí tienes una posición fuerte es decir parte en la diferencia asimismo puedes negociar la remisión de intereses y recargo respecto del pago del capital o el levantamiento de medidas y plazos para el pago salvo si la obligación se encuentra firme es decir que ya no puede ser impugnado el acto en ese caso solamente vas a poder negociar respecto del levantamiento de medidas y plazos para el pago es un requisito contar con un abogado no es un requisito sin embargo la materia tributaria es un tema complejo y se requiere de profesionales que conozcan del tema y que tengan habilidades de negociación dentro de las diligencias en un proceso de mediación puede incluso haber mesas técnicas donde los funcionarios de rentas revisan información al detalle con la compañía por lo que es importante contar con un equipo de patrocinio que lidera el tema la mediación tiene un costo si hay una tabla de tarifas establecida por el consejo de la judicatura para centros de mediación y el gasto corre a cuenta del contribuyente el beneficio es que el plazo para llegar a un acuerdo transaccional es sustancialmente menor que el de un juicio con una revisión oportuna de tu caso podremos determinar de si esta es la vía adecuada para solucionarlo para todas las inquietudes que tengas respecto de las obligaciones tributarias contáctenos